Y antes que nada pues quiero empezar felicitando a nuestro director, al señor Don Vicente Serrano por ese premio que va a recibir, ya todos ustedes se enteraron desde ayer, se estuvo compartiendo por ahí en pantalla les voy a poner cuáles, ahí está, ahí están viendo la carta, es una atenta invitación les voy a leer para que así puedan ustedes ver por ahí, pero antes que nada pues felicitarlo a Don Vicente, enhorabuena por todo ese esfuerzo, por todo ese pues trabajo que le ha echado muchas ganas por muchos años con las noticias, en diferentes noticieros de Estados Unidos y pues ahora aquí en Sin Censura así que muchas felicidades para Don Vicente Serrano, se lo merece, se lo merece la verdad así que le vamos a leer un pedacito, un poquitito por aquí de esta carta que estuvo compartiendo también Don Vicente y hasta en otros diferentes medios ya empezaron a compartir todo esto, dice Comité organizado, organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor, el largo camino de los que luchan atenta invitación, Ciudad de México a 20 de agosto del 2022, dice Periodista Vicente Serrano Arroyo, estimado compañero, el día 19 de agosto del 2022 los integrantes del comité organizador del Premio Nacional Carlos Montemayor decidimos, luego de valorar las propuestas recibidas en el marco de nuestra convocatoria otorgar este reconocimiento en su edición 2022 a diversas personalidades que se han distinguido en México por contribuir de manera determinante en la lucha por un México más justo y libre y en dar voz a los sectores de la población habitualmente silenciados, entre estas a usted por lo que tenemos el gusto de invitarle al evento de entrega del premio que se realizará en el marco del homenaje de Carlos Montemayor el próximo 11 de septiembre del 2022 a las 11 am salón Adolfo López Mateo del complejo cultural Los Pinos, cultural Los Pinos ubicado en la avenida Parque Lira SN Bosque de Chapultepec, sección alcaldía Miguel Hidalgo CP y ahí está la dirección, dice el Premio Nacional Carlos Montemayor fue instaurado en noviembre, diciembre del 2010 a los pocos meses de la irreparable pérdida del poeta, escritor y año con año se ha otorgado a diversas personalidades que se han distinguido por su lucha y por dar voz a los que se a los que se les despoja de esta, este año se otorgará además de usted a María Concepción Ávila González, defensora de presos, perseguidos y desaparecidos políticos, a José Bracho Campos y Antonio Orozco, Michelle, ex combatientes del movimiento armado socialista en México y a la y a la cineasta Tatiana Hueso, para el evento contaremos con la presencia musical de Feliciano Carrasco, la conducción del evento estará a cargo de José Luis Guzmán, así que pues felicidades, felicidades al buen don Vicente, enhorabuena este reconocimiento, este premio que le van a otorgar, así que pues qué les puedo decir, estamos muy contentos, muy orgullosos de toda la labor de don Vicente y pues espero que lo disfrute, ahí para que lo cuelgue uno más de tantos que tiene y también los Emmys y todo eso, así que muchas, muchas felicidades nuevamente para él.